Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa Gol. De esta hora, 9 y 30 a 10 y 30 de la noche, y este mismo debate, son tres horas de pura candela, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde, en la voz del río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín. Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, también, en 910. Pues bien, vamos a hablar de la jornada futbolera que inició para los equipos antioqueños la noche del viernes, cuando el Bucaramanga derrotó al equipo, el Bucaramanga derrotó al Río Negro dos goles a cero. Bucaramanga dos goles a cero, anoche Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, perdió con el Cúcuta Deportivo, tres goles por dos, y hoy en Envigado, en uno de los clásicos montañeros, el Medellín derrotó cuatro goles por dos al Envigado Fútbol Club. Así que, vamos a estar hablando, precisamente, en algunos momentos, de qué aconteció con Medellín hoy, qué le pasó anoche a Nacional, que perdió Nacional con la ley del ex, la ley del ex, se la aplicó el Cúcuta, del ex atacante, el Tutunendo Valencia, que le marcó dos goles a Atlético Nacional. De esto vamos a hablar en algún momento. Por ahora los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas, ahora mismo, para que participen de los premios que estamos sorteando esta noche, 2-32-46-04 y la línea 0-1-8-0-51-50-15. Tenemos un buzo de arquero del Atlético Nacional que queremos regalar entre las personas que nos llamen esta noche a la línea. Ahí está el buzo que vamos a estar entregando esta noche. Tenemos los balones de fútbol y tenemos los mus de rafagol que estaremos entregando también entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas, que ya hemos dado a conocer y que estaremos repitiendo en el programa. Si usted quiere ganar los balones, llame. Si quiere ganar el buzo de Nacional, llame. Si quiere ganar los mus, los mus, llame. 2-32-46-04 y 0-1-8-0-51-50-15. Y también tenemos preguntas y tenemos al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernatas a esta hora. Le damos la bienvenida en la mesa de la polémica del debate a don Elkin Lavó. Buenas noches, Elkin. Hola, don Rafagol. Muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, mis compañeros, televidentes, internautas. Este es el superdebate con los temas polémicos de la jornada del fútbol profesional colombiano. La pregunta, pensando en grande, la voy a responder más adelante una de Nacional y una de Medellín. De Atlético Nacional, ¿cuál fue el jugador el fin de semana que marcó el gol? 5.000 en la historia del equipo verdolaga en la Liga Águila, en el campeonato más importante en la historia del fútbol colombiano. Y del Deportivo Independiente Medellín, a propósito de esos partidos entre Envigado y Medellín, ¿cuál fue el jugador que mayor cantidad de goles marcó enfrentando Envigado, Medellín o Medellín a Envigado? Pista. Ídolo del Medellín, jugó en Envigado, marcó seis goles con Envigado, dos con Medellín cuando se enfrentaron entre ellos. MM, MM, ahí está la pista para todos ustedes. Del conjunto Atlético Nacional, señoras y señores, un partido ante el Cúcuta el primer tiempo donde se pudo haber ganado por cuatro o cinco goles sin exagerar, porque Nacional generó muchas opciones de gol, pero solamente se anotó uno empezando el partido por parte de Daniel Muñoz. Nacional es un equipo desequilibrado y el técnico no lo niega, porque él dice, cuando uno se ataca con mayor cantidad de jugadores, pues generalmente en defensa no hay tanto jugador para equilibrar esa situación. Me parece que Nacional debe cambiar la estrategia, con tres defensores no le ha rendido al equipo verdolaga, le marcaron goles el día de ayer, yo diría más víctima de sus errores que aptitudes del equipo rival, aunque Carmelo Valencia pues marcó diferencia en velocidad y demás. Esto para analizarlo, porque Nacional tiene la nevera llena y a veces se muere de hambre. Y del Deportivo Independiente, Medellín se ganó ante Envigado como debía ser, cuatro goles por dos. Lo que no me gustó fueron jugadores que marcaron gol, algunos de ellos, o jugadores que estuvieron en la victoria y le señalaban gestos a la tribuna. Hombre, ante esta tribuna es muy buena, el hincha de Independiente, Medellín, con tanta situación en contra del equipo rojo, perdiendo dos clásicos por goleada y la gente acompañando. Respeten, hombre, esta gran afición, pero así debe ser con Independiente, Medellín. Ojalá que bobadilla que ha llegado, ha tenido dos buenos resultados, le ganó a Alcaldas, le ganó a Envigado, siga así, porque este equipo tiene muy buena materia prima, pero falta algo, no sé si es alma por parte de algunos jugadores, y el que no quiera estar, no soy el dueño del Medellín, pero ahí está la puerta abierta. Señoras y señores, aquí hay alegría y la puerta abierta está para usted, para que observe el superdebate. Bueno, muchas gracias, Laó, y nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, el debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton en Medellín, amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, es un hotel, cinco estrellas, Hotel Dan Carton Medellín. Y en Global Sport, líder de mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinio, megaventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol, en cualquier estadio de Colombia, usted llama en Medellín, 444-6529, 444-6529, de Global Sport, y dice, quiero salir en esas vallas, en tal partido, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, donde usted quiera, o quiere salir en todos los estadios, Global Sport. Y en Al Comprar, en septiembre, Al Comprar llega con super ofertas, con minicuotas. Aproveche, estamos llenos de descuentos, a cuotas muy bajas, en tecnología y electrodoméstico. Ven, ven ya, y llévalo, 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 llévalo todo a crédito, al Comprar. Bueno, y vamos ahora sí al debate, vamos a la polémica nacional y Medellín. Anoche jugó Nacional, y Nacional perdió de local. Pero veamos la nómina, cómo arrancó jugando el equipo atlético nacional. Nacional, saltó a la cancha, con el arquero cuadrado, estuvo Elibelton Palacio sobre la derecha, Boca Negra, Brian Rovira, cabal de defensas en el medio, Daniel Muñoz, que marcó el gol, el primer gol del partido, estuvo Perlaza, acompañado de Jarlón Barrera, arriba Candelo, el pirata Hernán Barcos y Vladimir Hernández. Esa fue la nómina con la que Nacional cayó anoche. Pero tenemos la nómina del Medellín, con la que ganó hoy cuatro goles a dos al equipo del Envigado. A ver, la nómina del equipo rojo de la montaña. Así formó Medellín, David González, Elvis Perlaza, que marcó gol, Jesús, el Chucho Murillo, Andrés Cadavid y Dayro Mosquera. En el medio, Didier, que marcó gol, Andrés Ricaute, estuvo Adriana Regui, que también marcó gol. Eto'o, Cuesta, que le dice Velosa Eto', que marcó gol, Jonathan Marulanda, y Diego Erazo. Ahí está la nómina del equipo deportivo independiente Medellín. Y vamos a hablar, a ver, cómo le fue a los equipos. Empezamos dándole la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Es genéticamente verde. Señor González, buenas noches. Buenas noches, señor director. Lamento mucho la derrota de Nacional. No, no la lamento. Sí, señor, porque la gente salió muy incómoda anoche del estado. No, le agradezco mucho sus lamentaciones tan querido usted, hombre, que llora tanto por nuestro Atlético Nacional. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo no lamento esta derrota de Atlético Nacional. Para que vea cómo son las cosas. Yo no lo lamento porque Nacional perdió por cosas que no me puedo explicar. Porque la presentación del equipo fue decente. Porque fue supero al rival en el 75% del partido. ¿O no? ¿O no? Y si hay justicia, y si hay justicia y quieren analizar el partido, no olviden que fue un primer tiempo de fantasía donde lamentablemente no se concretó. Y cuando busco explicaciones al porqué de esa derrota, no le voy a echar la culpa a la suerte. Le voy a echar la culpa a la falta de definición, a la falta de claridad, a la hora de concretar todo el cúmulo de opciones que ayer fabricó Atlético Nacional. No puede ser que un equipo fabrique 10 opciones y escasamente marque 2. Y ese es el punto en el cual están como haciendo un círculo vicioso en Nacional y todos reconocen. Sí que tenemos opciones. No, no, ya es hora de tomar correctivos al respecto. Se pierde el partido primero por esa falta de claridad a la hora de meterla en la puerta contraria. Segundo, porque sí ya es hora de pensar en buscar controles en la media cancha de Nacional y en el sector defensivo. Fíjense que a pesar de todo lo que dicen del desbalanceo del equipo, es la segunda portería menos vencida del campeonato. Perdió con Tolima esta semana. A pesar de todo lo que dicen, sí, perdió con Tolima esta semana. También, como en el mundo no hay justicia, en el mundo no, en Colombia no hay justicia, el fútbol no es exento de que no haya justicia tampoco en él. Tampoco, sí, que hubo eliminado la Copa Colombia. Y eso es para lamentar. Si el equipo está jugando a la altura de su categoría, a la altura de su circunstancia, a la altura de su calidad, podemos llegar... No, feliz tampoco estoy, pero no estoy lamentando. Es que ¿por qué voy a lamentar? A ver, ¿qué equipo en Colombia es mejor que Atlético Nacional? Señáleme uno, que sea mejor que Atlético Nacional. ¿En Cúcuta? Y si el Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia, pues seguramente les va a ganar el campeonato como tiene que ser. Sí lamentaré el día en que no ganemos el torneo. Ese día sí lo lamentaré. Que con todo ese... Porque es que el equipo no está jugando mal, es que está jugando muy mal. Como para perder un futuro catastrófico. A ver, que alguien me diga que si estoy equivocado. Perdió con el Tolima, quedó eliminado. Ayer perdió con el Cúcuta. No, 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 usted preguntó que algo... Él tiene derecho a responderle. Usted pide, él le responde. Que alguien me diga, dígale Charrua. Perdió con Tolima, eliminado de la Copa Colombia. Y perdió a ser con el Cúcuta. Y eso sí, eso es jugar bien, bueno. Está jugando muy mal. Ante Cúcuta mereció perder. Ante Cúcuta mereció perder. Primer tiempo para Nacional, segundo tiempo para Cúcuta. No demuestre que es mejor que sus rivales. Ese día sí me voy a preocupar. Y de lamentar... Empezar a preocuparte. ...de lamentar, lamentaría el día que no seamos campeones. Ese día sí lo lamentaría. Pero bueno, pues ya, ya, hablamos lo que te dé la gana, decir lo que te dé la gana. Todo el mundo sabe de qué se trata esta vaina. Decir lo que te dé la gana. No, no es que le dé la gana. El día que Nacional... Pero cuál es el afán de... A ver, pues, Nacional es muy malo, pues. No sé yo. Nacional no tiene futuro. Nacional no tiene futuro. Estamos hablando del presente a esta hora. Nacional no tiene con qué responder. Estamos hablando del presente. ¿Y en qué puesto está en el presente? Entonces, dígame, el marcador del domingo, para que sepamos... ¿Y en qué puesto...? Porque el fin de semana fue la Nacional con quien se pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, dígame, ¿cómo queda el partido el sábado que juega con Pato? No, para ahorrarnos la avenida aquí del programa. ¿Qué afán de demostrar lo malo que es Nacional? No, no, no le estamos diciendo eso. Si es por puesto, está clasificado y sobrado en este momento, en el campeonato colombiano. Si es por puesto. Y si es por fútbol, nadie juega mejor que él. Ese es mucho problema. Bueno, ya ha perdido la copa con la... Sí, Gonzalo. ¿Usted va a regalar ese guante, señor González? Sí, señor, al hincha de Nacional, que todavía no... Nadie ha dicho hasta boca es mía, no vuelvo al estadio. Nadie ha dicho hasta boca es mía, no vuelvo al estadio. Nadie ha dicho... Así lo que a la crónica... Ustedes, televidentes, están notando el afán de demostrar lo malos que somos. No, no somos tan malos. Tenemos mucha tela de donde cortar y mucho fútbol para darle a Colombia. Bueno, uno vive el día a día. Y hasta el día de hoy, anoche Nacional del Jugo, perdió el partido. Debió haber ganado 5-0 el primer tiempo, en el segundo, no pudo controlar y perdió con la ley del ex. Esta semana perdió control, lo eliminó el Tolima. La semana pasada, después de haber ganado el Clásico, perdió aquí abruptamente... Pero el día de hoy es el que está en segundo, que se ha clasificado. Don Gustavo Solio, usted estuvo en... Oiga, Envigado le está trayendo como buenas energías al medir. Imaginen que hoy ganó Medicina en Envigado. Ayer ganaron las muchachas 5-0. Hoy, mañana. Al Huila. Fue esta mañana. Al Huila. Y se clasificaron ya para la final. En Envigado, sí. Debería bobadilla echarle un vistazo a ese equipo de las mujeres, porque pronto de ahí puede encontrar materia prima... Se llama forma más simple. Para reformar la nómina titular del equipo. Señor Osorio, bienvenido. No, no, Rafa. Eso sí es un chiste de mal gusto. Que... Paté la lonchera. Que... No, no. Paté la lonchera. Pedir, pedir... Sí, las chicas... Están volando. No ganaron. No están representando muy bien hasta el punto que le acabamos de ganar al campeón de la Copa Libertadores de América. Al campeón de la Copa Libertadores de América lo eliminamos y ganando 5-0. Pero todos sabemos que las chicas tienen que quedarse en su hábitat natural, ser campeones, ser campeonas. Oiga, juegan el partido de vuelta, el partido de vuelta acá por el título, el domingo 29 de septiembre. En el Atanasio Girardol, porque dentro de 8 días, domingo, se juega el partido en Cali frente a la América porque América eliminó ayer a millonarios. Bueno, este guante de Mr. Villar también lo entregaremos entre los hinchas de Independiente Medellín que escriban. ¡Cambravos! Lo otro, hoy Medellín le ganó a Envigado. Ni Bobadilla es el salvador, ni Bobadilla tampoco es el peor técnico. Porque ya algunos hinchas están diciendo que se ve la mano de Bobadilla, no. Dígame que Bobadilla motivó al equipo. Trabajo de Bobadilla todavía es difícil que se vea. Quienes hemos hecho algún cursito de fútbol sabemos que se necesitan meses para poner allí la impronta de un técnico con lo que él quiere hacer en la cancha, disposición táctica y técnica. ¿Pero usted ganó dos partidos? Sí, sí, pero por eso le repito, Rafa. Ya te escribieron. Más bien, más bien por motivación, por motivación. Ahora, hoy el equipo al minuto iba ganando ya con gol de Didier Moreno. Pero cuando uno empieza ganando el partido, como sucedió ayer también, si usted lo maneja bien, el rival se desespera y casi siempre termina goleado. Pero nuestros equipos tienen ese problema, que le dan la pelota, se relajan y el rival nos empató. Y el rival nos empató con un gol de Alexis Zapata, un gol en el cual se ve comprometido el arquero y quien lo deja patear, porque de 30 metros lo dejaron patear. Luego vuelve Medellín y se pone en ventaja, pero empata nuevamente el equipo en Vigado y otra vez David González comprometido. Yo digo una cosa, el arquero suplente de Independiente Medellín, Mosquera Marmolejo, a mí no me da garantías. Pero yo lo pondría, Bobadilla, usted que sabe de esa portería, que fue figura como arquero, yo lo pondría para el próximo partido, porque es que David González, como que no quiere. Como que no quiere, porque uno lo ve, esa cara de tragedia, esa cara de estreñimiento que mantiene. Entonces yo no sé, parece que no quisiera. Yo pondría para el próximo partido y es frente a Millonarios nada menos, pero toca, porque es que haciéndose dos goles por partido. Hoy porque en el segundo tiempo se revelaron los pelados como Chirra, como Eto'o y a Eto'o le hicieron penal, Eto'o hizo otro gol y Chirra hizo pase gol. Así que en el segundo tiempo el equipo estuvo por encima de todo y Arregui convirtió también un penal. Vea, Medellín ganó 4-2, pero de una vez digo, tampoco fue la octava maravilla. Los mismos errores defensivos, el mismo problema de arquero, pero al menos en este partido se sobrepuso a eso e hizo cuatro goles. E hizo cuatro goles. ¿Sabe una cosa? Tengo la fórmula, tengo la fórmula para lo de Nacional. Tengo la fórmula para lo de Nacional. Están agradecidos. Miren esto, el problema, decía la boca, no, el problema no es jugar con tres ni con cuatro, el problema no es jugar ni con tres ni con cuatro. El problema es cuando se defiende, señor Juan Carlos Osorio. A usted le gusta correr riesgos, usted es sobrador, pero hermanito, cuando a mí me atacan, la fácil es, hago línea de cuatro o hasta de cinco y listo, terminó el problema. Porque si usted deja dos, si usted deja solamente dos jugadores, y Juan Carlos que me está viendo a esta hora porque anoche hablé con él, usted, vea, si usted deja solamente dos defensores, lo van a atarrear. Y no solamente va a perder con el Cúcuta, que el Cúcuta no es nada, el Cúcuta tiene un buñuelo y dos bananos. Con un buñuelo y dos bananos le ganó ayer el Cúcuta Atlético Nacional porque el Cúcuta no es nada, no es nada. Y no me venga a decir, así haya ganado el partido, no es tanto el Cúcuta Deportivo, sino que aprovechó los errores. Y le digo de una vez, si Nacional va a pasto así, también le gana el pasto. Se lo digo hoy y se lo firmo. Si juega así, si juega así, tan desequilibrado en defensa. Mire, es que no es lo que dice Osorio, es que no, es que si yo muevo el ataque normalmente me descubro. No, 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 no. Hay que pasar la línea del balón, papito. Entonces usted le dice a los que se juegan al ataque, Daniel Muñoz, Rovira y compañía, hermanito, cuando perdamos la pelota, repliegue, repliegues, y listo. Se arregla el problema. Pero González estaba hablando de otras cosas por allá, de Saturno y no. Yo te agradezco tanto ese interés nuestro. No, sé algo de fútbol y lo puedo expresar. Pero yo agregaría algo más, no, es que esa disquisición no está mala. Es que milagro. Es excelente. Uy, 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 pónseme, gloria a Dios. Pero yo agregaría algo más. A mi amigo Juan Carlos Osorio, que está cerquito él. Ah, es cerco. Es hora, mi querido profe, de cambiar algunos nombres del equipo. Mafla, mafla, mafla. Es hora de darle paso a Sebastián Gómez. ¿O qué problema tiene Sebastián Gómez en Atlético Nacional? Pregunto yo, en mis lucubraciones, en mis lucubraciones, yo sé que pertenece a la cuerda de la hija del dueño del equipo. Con más razón para ponerlo. Con más razón para ponerlo. Fue el mejor hombre del equipo Atlético Nacional en el semestre anterior. Claro. Entonces vamos a insistir con Perlaza, con los Perlaza, con los Mafla, y vamos a olvidar nombres como Sebastián Gómez. Pregunto yo, mi querido profesor. Seba, Valdomero Perlaza, señor González, es el superatleta para el señor Juan Carlos Osorio. Oye, es que es un superatleta. No, señor. Augusto Velosa. Bienvenido, Gustavo. Ay, usted tira el guante y el millonario ganó hoy. El guante de millonarios. ¿Está hospitalizado, Velosa? No, estaba muy enfermo de la garganta, pero ya... Estaba hospitalizado. Pude ver el partido, puede ver el partido. No, pero se alivió. Sí, claro. ¿Quién le dio el remedio? Loli Golondó. Loli Golondó. No, y se alivió porque ganó millonarios. Bueno, debut soñado de Falcao García, espectacular. ¿Cómo le fue? Espectacular, marcó gol. Qué golazo, hombre, Falcao. Le fue super bien a James Rodríguez. Hoy, si, ¿qué jugador el que tenemos? El presidente del Real Madrid. Tenemos solo cariño, tenemos solo cariño. Para James Rodríguez. Todos los pasos. El derroche del hoyo hacia James hoy. Sí, sí, claro. Y el presidente del Duque de nuestro país dice que sí vamos a oficializar la sede del 2030 para Colombia, con Perú y con Ecuador. Porque en 15 días llega Alejandro Domínguez, presidente del Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol. Con lo que hay en este momento, no creo que va a tener que hacer ni de la esquina del movimiento. Pasemos a Nacional. En un comunicado atlético nacional, hablas y aclaro sobre el accidente que tuvo esta mañana Harlan Barrera. Veniendo al entrenamiento, chocó el carro en el kilómetro 15 de la autopista norte contra una moto donde iban dos personas. Por fortuna no fue grave, dice el comunicado, que fueron atendidos en un hospital, pero que han salido de peligro. Y que al jugador le han hecho la alcoholemia y que por supuesto los resultados son negativos. Venía al entrenamiento. Porque hoy hubo regaño general. Hubo entrenamiento esta mañana. Como tiene que ser. Un domingo. Volvió. Volvió. Primer tiempo indudablemente estamos de acuerdo que Nacional fue inmensamente superior y que el segundo tiempo fue para el Cúcuta Deportivo. Y el técnico al final, Pompilio, o el asistente técnico en la rueda de prensa con la OI de Malos Complegas, decían. Aceptamos que nos equivocamos. Nos equivocamos en la formación inicial porque repetimos el mismo equipo que vimos que jugó bien contra el Tolima si hayamos eliminado. Quisimos repetirlo, pero nos decepcionó la parte física y la reacción de algunos jugadores prácticamente. Y yo individualmente la embarré en los cambios. Acepta que el tipo la embarré en los cambios, él como técnico, abajo en la raya. Por otro lado, por supuesto, hay unos récord Guinness. El récord Guinness del primer gol de Nacional más rápido en la historia, 23 segundos. El gol 5.000 que hace este peladito Daniel Muñoz en la historia de Atlético Nacional. Pero también uno tiene que reconocer, y mi estimado Rafa, compañero de Italia Vientes, es que Nacional no puede seguir con ese tema. Nacional volvió como a la época del Dorado cuando Millonarios, el mejor equipo del mundo, en cinco años. En la época del Dorado jugaba con cinco delanteros. Cinco delanteros. Y uno, dos defensas y el arquero, y eran los que defendían todos. Entonces ahí estaba Néstor Raúl Rossi, estaba Kozulwaga y el arquero del siglo de Millonarios. Pero en esa época había otra calidad de jugadores muy superior realmente a los que hoy vemos. Y no puede Nacional recibir los contragolpes con tan poquita gente en su sistema defensivo. Va a tener que cambiar y por ahí reconocen ellos que van a tener que variar un sistema que era súper ofensivo hasta el momento, donde Nacional nuevamente es el mejor equipo de Colombia atacando, pero que defendiendo presenta muchas limitantes. Entonces, sobre Medellín, pues hombre, hoy realmente con nueve hombres el primer tiempo, sin embargo, saca un buen resultado porque lo era terriblemente equivocado. Y ni hablar de Marulanda, era puntero de derecho Marulanda. Una equivocación total del técnico que corrigió para el tapa comentaria cuando ya sacó a Marulanda para meter a Chirra. Y luego sacó a Erazo para meter a Titi Rodríguez. Ya el equipo se vio un poquito más armado, pero indudablemente hoy se le ganó a un muy débil Envigado, el más débil de todos los Envigados que hemos visto. Siguiendo que Envigado, Rafa, y usted lo ha dicho muchas veces, cómo le hace partidos al Medellín y al Nacional, ¿verdad? Ha sido un coco para Nacional y para Medellín, pero hoy sí fue muy baja su presentación. Medellín lo arrasó por encima, se comió el remate del partido, se comió un par de goles más Medellín. En una presentación que da esperanzas para Medellín, ¿no? Da esperanzas de que realmente se recupere, ya tiene laterales titulares, etcétera, etcétera. Y ahí va, se está armando un poquito más en dos partidos el técnico de nuevo del Medellín para que saque realmente a flote a este equipo, mi estimado Rafa. Gracias. Saludamos a don Juan Diego Arroyave, también tiene la visión de lo que fue la derrota Nacional y el triunfo de Medellín. Bienvenido, Juan. Muy buenas noches, Rafa, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Y bueno, es que la Nacional tiene una explicación, que es un equipo que en los primeros tiempos, y si analizamos lo que ha hecho la campaña de Juan Carlos Osorio, siempre el mejor nivel lo muestran en la primera parte. Parece ser que en el segundo tiempo, parece ser que en el segundo tiempo, yo lo invito con mucho gusto. El 5-2 del clásico cuando se concreta en el segundo tiempo. Yo lo invito a Luciano para que mire los partidos en los segundos tiempos, donde le han hecho los goles artísticos nacionales. Solamente le invito a que revise la estadística para que tenga fundamentales lo que usted me está recordando. Lo que usted me está recordando, a usted también le ha quedado en los ejemplitos, para que usted también recuerde. Entonces, yo lo invito a que mire ese par de ejemplitos. Bueno, listo, usted ya vio dos partidos, ahora él le va a dar otro. A ver, ¿cuáles son los suyos, gordo? Dale, tranquilo. No se deje asustar, pues. No, es que se inventan cada cosa. Que la defensa, en la segunda valla menopecía del torneo. Luciano, uno no puede ser ajeno a la realidad de lo que vive Atlético Nacional. No puede salirse del contexto de lo que vive el equipo Atlético Nacional. Usted no puede decir que el equipo no se está cayendo en el segundo tiempo. No se está cayendo. Cuando ocurre, ayer se cayó y ha pasado que por fortuna ha logrado sortear, sortear, así tengan los resultados a favor. Ha sorteado. Díganle, díganle, no le den miedo que Nibaguet también se cayó. Díganle, díganle. Díganle, díganle, díganle. Y, no, es que, no, no. A usted le da miedo el patrón. Usted le da miedo el patrón. Yo no necesito que nadie me ayude, señor Osorio, sino que le estoy explicando y diciendo. Y cuando el 4-1 lo concretó en el segundo tiempo. Cuando se sale que hasta en las mismas transmisiones de los partidos, usted mismo ha criticado y ha dicho que ese equipo no juega a nada. Lo ha dicho cuando empiezan los segundos tiempos. Ah, no juega a nada. Que se cayó. Que por qué no juega a nada. Y para mañana, con mucho gusto, le tengo las grabaciones de lo que usted ha dicho. Llévela. Lo que usted ha dicho. Llévela. Sí, entonces, según eso, la perfección ronda en Atlético Nacional. Ya, pero González, déjalo terminar, por favor. Para usted ronda la perfección en Atlético Nacional. Para mí no, no ronda la perfección. Porque es que si no se consigue un equilibrio en un equipo que puede arrollar en la primera parte y en un segundo tiempo no puede mantener ese nivel, no es tan excepcional ni tan espectacular como usted lo dice, señor González. Yo no he dicho que es espectacular y excepcional. Usted ve el fútbol con el corazón. Yo no he dicho que es excepcional y espectacular. Usted lo dice. No lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Que no es el desastre que quieren pintarlo muy distinto a decir que es excepcional. Excelente. Usted debe de lo terminar a él. Ayer sería... No, no, ya debe de lo terminar. No, no, ya debe de lo terminar. Niveles de jugadores que bajan demasiado en los segundos tiempos, que se pierden en los partidos. Uno pregunta dónde está Sebastián Gómez, que fue uno de los mejores volantes del primer semestre en Atlético Nacional. ¿Por qué no se le da ni la hora ahora en este segundo semestre cuando se necesita tener un equipo agresivo en ataque elaborador y finalizador? Porque tiene remate de media distancia. Entonces, son algunos ítems que hay que tener en cuenta con este nacional que ayer encendió una alarma en los técnicos para que vayan tomando correctivos en lo que tiene que aplicarse para lo que viene con el equipo verde. Don Rafa. Bueno, gracias Juan Diego. Saludamos al Charrua Cuello Núñez. También estuvo anoche. Hoy estuvo narrando el partido de Medellín en Vigado. Los cuatro goles. Señor Charrua, bienvenido. Buenas noches, Rafa Gómez. Un saludo para usted, para todos mis compañeros y para la teleaudiencia en Colombia y en el mundo. Yo los escuché atentamente, pero esta semana es para el olvido de Atlético Nacional. Es para el olvido. Queda eliminado con Tolima por Copa Colombia. Quiere o no, jugó muy bien, pero quedó eliminado. No supo definir y quedó afuera. Primer fracaso, si se quiere, en la era de Juan Carlos Osorio al mando de Atlético Nacional. Y ayer fue un gran partido en el primer tiempo. Mereció por muchos goles, pero con merecer no es suficiente. Y el segundo tiempo fue muy mal. Los goles que recibe Nacional tienen responsabilidad directa de la gente de la defensa. Porque el Ibelton Palacios ayer fue un mero espectador. Regala la primera pelota de forma infantil contra línea lateral en la media cancha. Y eso posibilita el contragolpe. Y aparece el gol del Cúcuta. Y en el otro queda en la foto, como se dice vulgarmente. Además, Boca Negra, Boca Negra, los años no vienen solos. Y físicamente ya no es lo mismo. Y pierde en velocidad con Carmelo Valencia. Con todo respeto, ¿cuántos años tiene Valencia? 35 años tiene Valencia. Peor todavía que un veterano. Sí, pero es que cuando él pierde esa pelota, se lesiona. Ese es el problema que no quieren entender. Que cuando el señor Boca Negra no reacciona, es porque se acaba de lesionar. Y le está diciendo al banco, estoy fregado. Esa es tu opinión y esa es tu perspectiva. Yo vi otra cosa. No, decido que te dé la gana. Estaba mirando mi banco de suplentes. Y me di cuenta que no. Tarjeta amarilla para Luciano. Yo tengo tapones. Tarjeta amarilla para Luciano. Por irreverente, amarilla, señor irreverente. Porque a todos ustedes groseros y respetuosos. Tratando a la gente que hable lo que le dé la gana. No, señor. Aprende a respetar, porque a esta hora también hay... Padres con hijos que ven en el programa. Es preocupante cuando Atlético Nacional termina siendo el generador de fútbol. Y el número 9 del equipo, Valdomero Perlaza. Con todo respeto. Cuando Perlaza es el jugador que debe defender en la media cancha. Y la gran pregunta de Arroyave, a la cual me sumo, ¿qué pasa con Sebastián Gómez? Pero son las maneras de ver de Juan Carlos Osorio. Y él tiene su manera de ver el fútbol. Yo tengo la mía. Ayer, el tipo que menos sabía de fútbol dentro de la cancha, se dio cuenta que habían tres jugadores en el segundo tiempo que pedían a gritos salir. Jarlán Barrera, Perlaza y Candelo. Los tres. Y los cambios eran Sebastián Gómez, Patricio Cucci y Zeppellini. Cuando hace los cambios, ya es muy tarde en el partido. Y tiene, y mucho, que ver con la derrota el cuerpo técnico ayer de Atlético Nacional. Porque perdió frente al equipo B de la Cúcuta. El B. ¿Cuántos jugadores no tenía el Cúcuta? Seis jugadores le faltaban titulares. Le faltaban seis titulares. ¿Seis titulares le faltaban al Cúcuta? Sí. En Río Bando le faltaba Jonathan Agudelo. El equipo B. El equipo B. Pero por ahí teníamos que haber arrancado. Apenas lo vienen a decir a esta hora. Yo pensé que anoche... El equipo B de Cúcuta le ganó al Cúcuta. Es increíble, es increíble la falta de eficacia. El primer tiempo era para golear. Pero como no se pudo golear, el segundo tiempo lo paga carísimo, carísimo. La sonrisa de Luciano es, sinceramente, demasiado sarcasmo. Porque no tiene argumento, porque sabe que ayer Nacional en el segundo tiempo fue muy mal. Yo tengo que analizar porque no me sumo, no me sumo, no me sumo, no me sumo ni al escuadrón rojo, ni al escuadrón verde. Simplemente digo lo que vi en la cancha, lo que vi en la cancha. Ya ni grito, porque ya pasa por un lado y sale por el otro, ya no entiende. Pero es la verdad, la realidad, la semana para el olvido de Nacional. Eliminado de la Copa Colombia con el Tolima, con el Tolima, que no es la primera vez, con el Tolima. Ya, Gamero, ya, Gamero, ya, suelta y juega de otro, porque la verdad, Gamero creo que el día que ya no le diga más va a decir, le gané a Nacional y le gané por varias veces, porque es así. No estamos hablando de título, estamos hablando de la realidad. Tolima le gana siempre a Nacional. Y ayer, y ayer, perdió con el equipo B de Cúcuta. Es la verdad. Y Medellín, Medellín, Medellín sufrió más de lo que tendría que haber sufrido, porque ganando muy temprano en el partido con gol de Didier Moreno, se deja empatar con un golazo, un recontra golazo de Zapata, pero después pasa a ganar nuevamente y se deja empatar. Pero los errores, los errores son de David González, el arquero. Los errores son de David González. El remate de Zapata va al ángulo. Si bien la pelota pega en horizontal y se mete, es difícil, pero el golero estaba adelantado. Y en el segundo gol, el segundo gol de esa pelota o es del arquero o de alguien, o alguien que esté sobre la línea para poder ayudarlo sobre ese parante. Los dos goles que recibe Medellín son errores de David González. Y para mí Medellín no jugó tan bien tampoco. Fue más eficaz. Pero no sufrió tampoco. Fue más eficaz que Envigado. Pero no sufrió como vos decís. Pero tampoco fue. ¡Wow! ¡Qué lujo! Pero no sufrió como vos decís. No, no, no. Ganó 4-2 porque fue más eficaz, pero sufrió ante un Envigado que la verdad, una lágrima. Envigado, una lágrima, Rafa Gómez. Bueno, esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Creemos en Medellín, nuestra ciudad para vivir. Donde todos somos uno, juntos para compartir. Creemos en Medellín, en la cultura del sí. Si aportamos, si creemos, vos y yo juntos al fin. Medellín la hacemos caminando juntos, trabajando vos y yo. Juntos hacemos el camino, todos con la misma voz. Medellín cuenta con todos. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur Golanta, ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o Slide. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Golanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigila su prevención financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. Del 13 al 15 de octubre llega a Medellín la séptima versión del Draft Colombia. Medellín de jugadores de 14 a 20 años. Déjate calificar por técnicos profesionales. Si pasas las pruebas, caza talentos te escogerán. Ingrese a www.draftcolombia.com. Informes al WhatsApp 320-679-5731. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. Consejos de Educación Financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Estamos presentando el Superdebate. Este debate se transmite todos los días de lunes a viernes. De 12 del día a 3 de la tarde. 3 horas. Sintonice 9.10 AM en la ciudad de Medellín. O nos puede ver también a través del Facebook Live. En Rafa Gol al aire. Al final del juego. Anoche la figura del partido. Reconocido por todo el grupo de la votación. Incluyendo a Luciano González. Fue Don Carmelo Valencia. Ex nacionalista que marcó los dos goles. Que le dieron el triunfo al Cúcuta Deportivo. Así habló. Carmelo Valencia y recibió los premios. Con Don Elkin. La voz. El gran equipo deportivo de Rafa Gol. Tiene un estilo único, chévere y moderno. Como la marca Everfit Bifid. Que tiene prendas para todos los estilos. El jugador más elegante de la cancha. Figura Everfit Bifid. Amigo de la casa. Don Carmelo Valencia. El popular Tutunendo. Dos goles aquí en el Atanasio. Felicitaciones. Señor le entregó este bono por 400 mil pesos. Quiere cacao. Aquí los puede hacer uso. En la 65 con la 51 en Everfit Bifid. Para que compre cachaco. Esas chaquetas blazer bonitas. Y con ese color de piel le quedan de maravilla. Felicitaciones, señor. Bueno, un saludo para ti. Para todos en la mesa. Y bueno, muchas gracias por el regalo de ustedes. Como siempre, hombre. Desde que yo estaba aquí en Nacional. Siempre obsequiándole buenos detalles. A los jugadores elegidos de la cancha. Y bueno, de verdad muchas gracias. Un saludo muy especial para Luciano. Luciano, Luciano. Todavía está ahí vivito. Y molestando a veces, pero bien, bien. Lo veo de vez en cuando. Y lo recuerdo mucho. Porque es un hincha burbundo del verde. Y bueno, le mando un abrazo a todos. De verdad a todos. Lo recuerdo siempre con gran cariño. Y gracias por este premio. Ese primer tiempo en relación con el segundo. Se cambió mucho. Porque el primero Nacional generó muchas opciones. Pero en el segundo ustedes cobraron. Sobre todo usted. Claro. Creo que en el primer tiempo. Es un partido que lo sufrimos bastante. Tuvieron muchas opciones de gol. Pero creo que no fueron tan efectivos. Y en el segundo tiempo pudimos recomponer muchas cosas. Pararnos mejor. Y por ahí nos dieron espacio atrás. Y pudimos aprovecharlos. Le entrego este espectacular trofeo. Cortesía. Rafa Gol. Grabados. Artísticos. Como la figura de la cancha. Usted tiene varios premios. Me imagino que tiene la estrella. También usted fue campeón con Atlético Nacional. Claro. Con Atlético Nacional tuve la posibilidad de ser campeón dos veces. Todo el mundo sabe que yo soy hincha de Nacional. Y nada. La verdad que hoy me voy muy contento. Porque hoy en día me debo al Cúcuta. Le marco. Creo que si no es el mejor. Es de los mejores equipos del país. Y nada. Es nosotros seguir trabajando como venimos. Con la humildad que venimos. Y seguirle también dando mucha alegría a este equipo rojinegro. Que la verdad cada vez se mete uno más en el corazón de la gente. Y bueno esperemos poderle seguir dando mucha alegría. Señor que Dios lo bendiga. 35 años. 8 equipos de fútbol. Ganador. Campeón. Va bien usted en la vida hombre. Bendiciones. ¿Hasta cuándo va a jugar? Bueno. Hasta que Dios quiera. Todavía me siento con fuerza. Me siento fuerte mental y físicamente. Y bueno seguir disfrutando y aprovechando cada oportunidad que me den. Señor que Dios lo bendiga. Dele cambio allá Rafa Gol. Porque usted es amigo nuestro de este grupo deportivo. Es de hace mucho tiempo. Claro Rafa. Cambio. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Carmelo muchas gracias. La verdad es que un hombre con 35 años. Hoy estoy viendo el partido independiente de Avionera La Luz. Y el Pepe San con 39 años. ¿Qué partido se dice? ¿Qué gol? Señor González. No. Muy merecido para Carmelo. Gran señor. Gran persona. Y tiene 35 años. Pero el viejito de boca negra. No puede con la nalga. Y ya tiene que irse del fútbol. Y Carmelo tiene 35 años. Y como él dice. Hasta que Dios quiera. Y acuerda que tiene el negro para jugar. Balompié. Pero lo que pasa es que tiene más velocidad. Señor Carmelo Valencia. Si tenga 35. Porque lo cabalgó. Ese cuarto gol. Es muy buen gol. Javier López tira la pelota de 40 metros desde su zona. Y corre el negro por esa pelota. Y ahí es donde le gana a la saga Atlético Nacional. Pero el tema de boca negra no tiene que ver con la edad. Nada. Tiene 33 años apenas. Cuarto. Es tantas lesiones que ha tenido consecutivamente. Pero realmente no tiene nada que ver con semejante calidad de jugador. Que es indudablemente la defensa central de Nacional. Creo que de pronto aprovechó el Cúcuta Deportivo. Las falencias en defensa que entregó Atlético Nacional. Porque el esquema del Atlético Nacional es presión continua del rival en su zona con posesión. Se hace una entrega errática. Inmediatamente es para que el rival aproveche espacios libres. Eso aprovechó Carmelo Valencia. Por eso salió figura ayer. Partido cambiante. Primer tiempo totalmente para Nacional. Segundo tiempo todo para el equipo de Cúcuta que fue más efectivo. Y por eso ganó. Y Carmelo Valencia fue la diferencia. Porque marcó goles. Y con eso se ganan los partidos. Al final del juego los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Hablaron sobre la derrota del equipo de Verdolaga. Los hinchas de corazón. Como en el Kip. La voz. Casi 30 mil hinchas de corazón. Esta afición merece de todo. La afición de Atlético Nacional. Y se pierde ante el Cúcuta Deportivo en condición de local 3 por 2. ¿Qué piensa el hincha de corazón? ¿Qué piensa el Verdolaga? Opinión del partido. No, un partido muy... A la final estuvo bueno. Pero es que Pompilio no sabe hacer los cambios. ¿Cómo si íbamos empatando van a sacar a Barcos? Eso no se puede hacer. Nunca. ¿Usted qué dice amiguito? ¿Disfrutó? Dígale sí. Sí. Muy bien. El joven es de pocas palabras. Don Jackie Posada. Rafagol Radio y Televisión. Radio 12 a 3 de la tarde, lunes a viernes, emisora La Voz del Río Grande, 910 AM. En Facebook, Rafagol al aire. Y nuestra emisora online, Rafagol.live. Muy bien. Es nuestra voz comercial oficial del gran equipo de Rafagol. ¿Usted qué piensa? No, lo único bueno, yo creo que fue en el partido el gol 5 mil. De resto no... ¿El gol 5 mil? ¿Usted qué dice, joven? No, yo no entiendo cómo no van a meter a Gucci. O sea, ¿qué tienen contra Gucci si Gucci es un buen jugador? ¡Cucci, Cucci! ¡Cucci, Cucci! También la G por la C. Eso. Es que él tenía un tamaguchi. ¿Usted tenía? ¿Él tenía qué? Un tamaguchi. Un tamaguchi. Opinión del partido. No, se están demorando mucho los cambios, hermano. ¿Qué está pasando? Cucci, hace mucha falta. ¿Y usted qué dice? No, no, no. Muy mal hecho lo que hace el técnico. ¿Cómo no va a meter la gente en la titular? No, pues me parece muy mal hecho lo que hizo ahí. A ver, joven. ¿Usted qué está esperando aquí para la nota? Cuente. No, hermano. Es que... Osorio, hermano. Lo que... La hinchada lo queremos mucho, hermano. Pero tampoco para que nos coja de cu... Todos los días, pues. Ave María, pues. ¿Usted qué dice, joven? Oiga, qué buen peinado, hombre. ¿Cómo se llama de peinado? La crestica. La crestica. ¿Opinión del partido? No, muy decepcionado. ¿Cómo va a sacar a un delantero y va a meter a un defensa? Meta mejor a Cuchi. ¿Y usted qué dice? Que roban la plata. Oiga, ¿usted es novio hace cuánto? Hace dos años. Dos años. ¿Y qué? ¿Cuándo matrimonio? Todavía no. Poquito, poquito. A ver, un abrazo, un abrazo. Besito, besito, besito. Uy. No, muy malos cambios realizó Pompilio. Realmente, muy triste el desempeño del segundo tiempo. Saca un centro delantero y es que para meter a Perlaza de centro delantero. Cuando Perlaza no es ni capaz de hacer a lo izquierda de volante. Entonces, muy triste el partido, muy triste. Don Gerso Candelo. Ah, no, me equivoqué. Oiga, ¿qué piensa del partido? No, con hambre y la comida en la nevera. Jugadores muy buenos en la banca y no lo tenemos en cuenta. Oiga, a propósito de con hambre y la comida en la nevera, opinión del partido. No, triste. Este es semejante viaje desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? A venir a ver el verde. ¿Ese vino desde Bogotá? Sí. Bueno, señor, ¿cuándo va para Bogotá? Pues mi broker me he llado con esa tristeza tan berraca. Bueno, señor, ¿usted qué piensa del partido? Regalamos el segundo tiempo y los cambios muy tarde. Y Cepeline tiene que ser titular, por Dios Osorio. Es que uno con un abrazo de esos y lo pone faltando 10 minutos cuando íbamos perdiendo. ¿Usted es el papá? ¿Usted es el papá de él? Como parecidos. ¿Opinión? El niño, el niño. El niño. Bueno, como tira el niño al charco. ¿Usted qué piensa, amiguito? Me parece que es muy triste haber perdido el invito de una manera tan boba. Me parece que hubiera sido mejor si hubiera metido a Cuchy. Y que si el entrenador escuchara la hinchada le iría mucho mejor en los partidos. Señor, que Dios lo bendiga. Aquí termino con todos estos hinchas de Atlético Nacional. Venga para acá. ¿Usted qué me va a decir, señor? Nos ganó un hombre de 80 años. Jugando 10 partidos en la semana. Enseguida va a ir a jugar con los nietos. Con los hijos de los nietos. Igual viene a jugar otro partido. Señor, tranquilo. Botas de Valeriana. Tranquilo. Aquí voy a terminar con estos hinchas de corazón. ¿Usted no es baldomero? Ah, no, no. Aquí terminamos con los verdolagas. Pase en nuestros estadios. Alegría. Los hinchas de corazón hablaron así con el Quindavo. Sacamos las conclusiones de juego de Nacional. Luciano González Equea. Pues yo creo que ya todo está dicho. Dos tiempos muy claramente definidos. Y ojo que el 70% del partido lo dominó Atlético Nacional. Gustavo. Nacional es un buen equipo, pero desequilibrado en defensa. Y lo otro es que Nacional no es invencible. Señor David González, Nacional no es invencible. Al menos ya los errores los reconoce uno de los integrantes del cuerpo técnico, ¿no? Vamos a ver si el técnico mayor también reconoce como su pupilo. Lo hizo en el caminón ayer. Creo que una de las situaciones que hay que tener en cuenta con el Estatético Nacional es la cantidad de lesionados. Cada compromiso está saliendo jugadores con problemas físicos. Y creo que es algo para revisar en el tema físico-estatético nacional. Ya hablaron los hinchas. Parecía como que si estuviese hablando yo. Mirá cuántos hablaron y cuántos dijeron exactamente lo mismo que dije hace un rato. Lo que pasa es que Luciano se pone el balde y no quiere entender. Ya hablaron los hinchas. Ya hablaron los hinchas. Ya hablaron los hinchas. Basta uno diario. Colanta sabe más. Sabe a campo. Nuevo yogur de búfala colanta. En tres ricos sabores. Maracuyá, fresa y mora. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Ahora el nuevo yogur colanta con su nuevo diseño. Búscalo en tiendas y supermercados. Colanta es más sabor. Más fruta. Colanta sabe a campo. Sabe más. Mister Villar. Importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite. Campeones del mundo de la carambola. Y Pool Castile. Simonis. El paño de los campeones. Bandas Clemat. Velocidad y precisión. Longoni. Hechos en Italia. El mejor taco del mundo. Aramid. Calidad en bolas de billar. Info. 444-3311. Medellín. Buenos días. Ahora estamos con Everfit Bifi. Porque todo en el gran equipo deportivo aquí lo colocamos de moda. Por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Estilo único. Diferente. Y con mucha personalidad. Son prendas que siempre están marcando la diferencia. Porque la experiencia no se improvisa. Everfit Bifi. Ya vuelve el superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Biblia o superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. La siguiente es propaganda política pagada. Hola, les habla Liliana Rendón. Candidata al Consejo de Medellín por Cambio Radical Mira, el número 10. Quiero invitarles muy especialmente a que me acompañen. Después de haber trabajado como concejal de Medellín, representante a la Cámara, senadora de la República, precandidata a la Gobernación de Antioquia. Quiero poner al servicio de Medellín toda mi experiencia y trabajo durante estos 20 años. Hoy siempre primero la gente. El número 10. Cambio Radical Mira. Se acabaron las excusas. DirecTV llega con un superprecio desde tan solo $75,600 pesos. También viene con DirecTV Go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes, series y películas desde donde quieras. ¿Lo vas a pensar? Llama ya al numeral 332. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018-941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Cootransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cootransmede. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Colchones EgoFlex. Telefono 260-4021. EgoFlex. Brío Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018-941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada. Sí señor, la tabla de posición a la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde más asiste la gente al fútbol? Los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbelay. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Julián, respetamos el termómetro, hermanos de las asistencias a la fecha número 11 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país principal en Medellín con 29.208 espectadores. La segunda en Bogotá donde asistieron 12.385 y la tercera en Manizales con 8.127 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero en la ciudad de Medellín con 299.690, segundo Bogotá 140.186, tercero Cali, 111.079 espectadores. El equipo con más asistencia es nacional, 183.219 espectadores. Los resultados, Bucaramanga 2, Río Negro 0, Magdalena 1, Tolima 2, Once Caldas 0, Santa Fe 1, La Equidad 1, Patriota 0, Nacional 2, Cúcuta 3. Los otros resultados de la fecha número 11 del campeonato colombiano, Jaguares 2, América 2, Millonarios 2, Pasto 1, Envigado 2, Medellín 4, Huila 1, Junior 1. Y mañana el partido Cali contra Petrolera. La tabla quedó así, primero Petrolera 21, segundo Cúcuta 21, tercero América 21, cuarto Nacional 20, quinto Millonarios 20, sexto Cali 17, séptimo Río Negro, Águilas 16, octavo Tolima 15, noveno Junior 15, 10 para Pasto con 14. En la casilla 11 del campeonato colombiano está Patriotas con 14, 12 para Once Caldas con 13, 13 para Bucaramanga con 13, 14 Medellín con 13, 15 para Envigado con 13, puesto 16 para Santa Fe con 11, puesto 17 para La Equidad con 9, puesto 18 para Jaguares con 9, penúltimo Huila con 9, y el último es Magdalena, 8 puntos. Y la próxima fecha, Tolima contra La Equidad, Pastos en Vida Nacional será el próximo sábado a las 2 de la tarde, Patriotas en Vida a Huila, Medellín en Vida a Millonarios, próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de televisión para El País, Río Negro contra Once Caldas, y los partidos de la fecha número 12, América-Bucaramanga, Santa Fe en Vigado, Cúcuta contra Cali, Petrolera contra Magdalena, y Junior enfrenta al equipo Jaguares de Córdoba. Es todo, Rafa Gol Linares. Carlos Luciano me regaló un número del 1 al 201. 9. El número 9 corresponde al señor Carlos Ángel, en Bogotá, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 1 mujer. El número 4. El número 4 para Teodolinda Giraldo, vive en Santuario, 5 personas ven en el programa, 2 hombres, 3 mujeres. Número 15. El número 15 para la señora Marta Morales, en Calazán, Medellín, 6 personas ven en el programa, 3 hombres, 3 mujeres. 162. El 162 corresponde al joven Steven Jiménez, 3 personas ven en el programa, 2 hombres, 1 mujer, en el barrio Laureles. Charrua. 98, Rafa. El número 98 corresponde al señor Francisco Banegas, en Itaúí, 4 personas ven en el programa, 2 hombres, 2 mujeres. En el Twitter del 1 al 721 respondieron bien las preguntas, Daniel Muñoz, gol 5 mil, y Mau Molina, máximo goleador entre enfrentamientos de Envigado Medellín. 401, gana con nosotros, señoras y señores, aquí lo veo Sergio Otálvaro, es el ganador en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook. Bueno, despedimos con vitrinazo rápidamente para Nelson Alzate, estamos saludando también a Jaime Castaño y familia en el municipio de Bello, para David Alzate, para Carlos Ríos, para Claver Antonio y Marina, Marina Giraldo. Y también para Policarpo, todo. A Olga, Daniela, Jonathan y Johnny en el barrio Trinidad, a Julio Roberto Gómez y Fernando Begué, y a Miriam Suárez y su hijo Gustavo en el municipio de Bello. Octavio Orozco en Sabaneta, ya estuvimos haciendo el programa, el gran equipo deportivo de Rafa Gol, Ramón Arteaga, también Darío Muñoz, Fernando Zapata en el visto, Rodrigo Mejía en Sopetran y Alfredo Ramos. A Ángel Arias, Hildardo Pérez, Saúl Restrepo, Talo Mejía, El Capífero y Peineda, Jorge Ochoa y Felipe Gil. Para David Acevedo en Villahermosa La Onda, Diana López, Luz Marina Orrego, Joana Montoya y Gustavo Montoya en Manrique. Para John Saavedra, Patricia, Daniela y toda la gente del Hotel Cabo de la Vela, para Sebastián Posada de Parrilla Cambalache, para Alexander Cruz en Bello y Andrés Arboleda, que no se pierda el programa. Vitrinazo para Diana Milena Sánchez, hincha del Medellín, del poderoso su señor padre, Viviana Juani Cachalujos, allá en el municipio de Itagüí. Carlos Mario Mejía, El Flaquito, Álex y Saza, mirán amigo, está cumpliendo 25 años, qué muchacho, ¿no? Bueno, y para Carlos Daza aquí en el generador de caracteres de Teleantioquía. El próximo viernes estaremos en el municipio de Envigado, en el parque, originando el super debate de Radio 12 el día 3 de la tarde. Feliz noche para todos, recuerden, las palabras del salmista en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tu Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.